¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un trabajo que es con técnica tipo acuarela y es muy fácil de realizar y necesitas muy pocos elementos para trabajar este tipo de decoración. Vamos a comenzar primero colocando dos colores en una uña para difuminarlos entre sí y te recomiendo cuando utilices el difuminado que lo hagas sobre una base. Para esto puede ser una uña acrílica a la cual le colocas base para esmalte semipermanente o puede ser una uña de gel a la cual le coloques la base para esmalte semipermanente. Esto te ayuda a que puedas difuminar de una mejor manera, mucho más rápido y que el pincel no se traiga todo el producto en las cerdas, sino que se vaya difuminando poco a poco un color con el otro. Así que vamos a colocar ambos colores, siempre el color más claro que sea el que ocupe una mayor cantidad de espacio en la uña para que al difuminar con el otro color no se pierda por completo. El pincel que voy a estar utilizando es este de la página Matryoshka, te dejo en la cajita de descripción todos los productos que estoy utilizando junto con sus links por si quieres ver más acerca de cada uno de estos productos. Ahora sí vamos a comenzar a difuminar con pequeños toquecitos, intenta no hacer demasiada presión con el pincel para evitar arrastrar mucho el producto, simplemente como te digo con pequeños toques para ir logrando que se difuminen entre ellos hasta que no se vea una línea entre los dos colores. Una vez que termines de difuminar la primera capa vamos a meter a curar a la lámpara por 30 segundos. Yo voy a repetir este procedimiento aplicando de nuevo los mismos colores y difuminándolos de nuevo entre sí, esto es para que queden mucho más intensos pero si tú deseas que los colores queden una tonalidad muy clarita no es necesario que repitas el procedimiento. Así que después de hacer esto yo voy a estar metiendo a curar de nuevo a la lámpara por otros 30 segundos. Cuando vamos a trabajar un difuminado y encima vamos a colocar alguna decoración como lo voy a realizar yo, es importante que los esmaltes semipermanentes que estamos utilizando sean de esos que dejan una capa de inhibición de oxígeno que es esa capita pegajosa que le quedan a los geles después de ser curados en la lámpara. Así que si tú estás trabajando unos esmaltes semipermanentes que no dejan esa capita pegajosa te recomiendo que después de curarlos en la lámpara apliques una capa de base, la base que utilizas para los esmaltes semipermanentes encima de toda la uña, metes a curar a la lámpara y así vas a poder colocar la decoración. En este caso yo voy a estar utilizando este que se llama tradicional, es como un glitter que trae como diferentes colores pero no se nota demasiado, es como tornasolado pero a la vez transparentoso, se ve muy bonito y aparte es muy finito por lo que se puede cubrir muy bien con el grosor que tienen los esmaltes semipermanentes. Después de colocarlo voy a estar sacudiendo para quitar el sobrante y ahora vamos a sellar nuestra decoración o nuestro glitter con una capa de top coat la cual vamos a meter a curar la lámpara también por 30 segundos. Al sacar de lámpara voy a volver mate esta uña con la lima lacquer pro del lado de la esponjita y esto es para poder trabajar la técnica de acuarela que quiero realizar encima del diseño. Pero no, bueno si no te recomiendo que lo hagas colocando un esmalte mate o con terminado en mate porque después vamos a colocar brillo y muchas veces cuando colocamos el terminado en mate pues queda la uña un poquito como opaca aunque le apliques todo el brillo para lámpara así que lo mejor es hacerlo con este tipo de limas. Después de que la limamos y ya quedó la uña completamente mate la limpie con una gasita y synergy wipe y ahora voy a estar utilizando pinturas acrílicas para uñas, deben de ser pinturas para uñas porque si no se van a botar muy rápido del diseño y voy a estar utilizando otro de los pinceles que me mandaron en los productos rusos y te decía todo está en la cajita de descripción. Lo que vamos a hacer es mezclar dos gotas de pintura acrílica por una gota de agua. El agua que te recomiendo utilizar tiene que ser purificada porque el agua de la llave muchas veces contiene metales que hacen que el proceso de secado de las pinturas sea mucho más rápido y nos dificulta trabajar con ellas así que lo mejor es trabajar con agua purificada a temperatura ambiente. Con esta mezcla y con el pincel vamos a ir realizando trazos. Después vas a enjuagar tu pincel en agua limpia, también de preferencia pues siempre agua purificada y lo secas en una servitualla y vas a comenzar a pasarlo por el centro del trazo que realizaste. Esto te va a ayudar a que puedas ir deslavando el color y que se cree como una especie de sombra de ese color pero que a los lados tenga como un delineado mucho más marcado. Vamos a realizar esto con los colores de pintura acrílica que yo escogí. Tú puedes utilizar los que tú quieras y la cantidad de trazos que quieras realizar también se puede. No necesitas como cuidar no saturar el diseño porque este diseño se ve muy bonito si colocas muy pocos trazos o también se ve muy padre si colocas muchos trazos. Así que aquí te lo voy a dejar a una velocidad normal. Muchas veces lo que hago es poner una velocidad más rápida cuando los trazos son muy repetitivos pero creo que para esta técnica sí es muy importante que ustedes vean a una velocidad normal cómo se va realizando el procedimiento para que a ustedes les quede igual cuando lo quieran tratar de realizar. Así que los voy a dejar con los trazos y ahorita les explico qué más vamos a realizar en este diseño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!